La decisión que hemos tomado después de un proceso histórico de movilizaciones y donde en estos momentos tenemos que decir que las movilizaciones todavía están ahí. Y es verdad que hemos frenado el proceso, pero las movilizaciones no están desconvocadas precisamente. Hemos intentado por todos los medios introducir algunos cambios. Como consecuencia, no cabe la menor duda, de un proceso también de movilizaciones de los ganaderos y que estos cambios no hemos conseguido hasta última hora poder introducirlos. Desde COAG no suscribimos este acuerdo lácteo porque no responde a las demandas y necesidades de los ganaderos. No concreta ni garantiza unos precios que cubran los costes de producción. Es inconcreto y voluntarioso. Inconcreto porque no define la sostenibilidad y deja al ganadero al pie y a merced de las decisiones de la industria y la distribución. No hay ninguna seguridad jurídica ni ningún régimen sancionador. Además, este acuerdo no afronta las causas de esta crisis. Como son el abuso de poder que la industria está ejerciendo sobre el ganadero, incluso incumpliendo las leyes de la competencia. Y al mismo tiempo, no afronta otro problema que es la sobreproducción. Ambos hechos tienen que ver con la eliminación de las cuotas y la eliminación de las regulaciones de mercado. Ya hemos firmado algunos acuerdos años atrás y que desgraciadamente se han incumplido. Y no los han incumplido en ningún caso los ganaderos. No estamos pidiendo ningún precio mínimo. Estamos pidiendo la definición de qué es sostenibilidad de la cadena de valor. Para el ganadero, para las industrias e incluso para la propia distribución. Hemos estado trabajando con los representantes de la distribución, con los representantes de los industriales. Y creo que han entendido al menos una parte de lo que queríamos trasladar en las movilizaciones. Es decir, el precio de la leche tiene que conformarse de arriba para abajo. En ningún caso puede seguir conformándose el precio de la leche en nuestro país de abajo para arriba. Es decir, al ganadero se le paga una miseria y de ahí es donde se forma la cadena de valor. La cadena de valor, yo creo que esto sí que tienen que entenderlo, que tiene que conformarse de arriba para abajo. Esperamos que haya señales claras a partir de hoy en cuanto a lo que se está demandando. Entre ellas, la rotura de los contratos a la baja. Lógicamente, como consecuencia de la firma de hoy, en la que no estamos, pero sí estaremos pendientes de lo que pasa, tiene que también producirse un proceso de subida de los precios a los verdaderos. Porque el proceso, como le decía, tiene que venir de arriba, valorizar el precio en la distribución, de arriba para abajo. Por eso es tan importante para nosotros definir lo que es sostenibilidad de los precios. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando en las mesas de negociación. Lo vamos a hacer en la interprofesional, lo vamos a hacer en el observatorio de la cadena de valor y quisiéramos hacerlo también en todas las mesas que se constituyan como consecuencia de la firma del acuerdo de hoy. A las industrias y a la distribución van a dejarle entrar cuando ellas lo decidan. Nosotros también hemos pedido poder entrar cuando efectivamente pueda haber avances en estos dos temas que creemos que son muy importantes y si hay avances realmente en estos dos temas, desde luego estaríamos dispuestos a dar un paso y entrar y trabajar del verano. La firma estaba y está condicionada a que el acuerdo dé garantías a los ganaderos y dé seguridad a los ganaderos. Y eso significa que el acuerdo garantice unos precios que cubran los costes de producción, seguridad jurídica, concreción de la sostenibilidad y, desde luego, cambios inmediatos en el comportamiento que está teniendo el resto de la cadena con el sector. Puedo asegurar que me he pasado todas estas movilizaciones y, sobre todo, estos últimos 10-12 días, como ustedes saben, en las movilizaciones. Y allí se habla de problemas del sector lechero. Y creo que hay algo que nos une al conjunto y creo que nos debiera unir, que es intentar recuperar y dimensionar el potencial del sector lechero español. Quiero decirle con eso que allí no se habla de política. Y nosotros, al fin y al cabo, yo soy un ganadero. Con lo cual, lo que intentamos es que este sector pueda resistir la situación en la que ahora mismo se encuentra, que es absolutamente de quiebra. Absolutamente de quiebra. No cabe la menor duda que nosotros tenemos que hacer algunos deberes. No, eso, no, no, estamos totalmente de acuerdo. De ahí que estamos, pues, hemos constituido organizaciones de productores. Mi organización, la UPA, tiene la mayor organización de productores de este país. Pero, que sepan ustedes que nos encontramos con un frontón delante, ¿eh? Si es muy fácil hablar de organizaciones de productores, sí, ¿vale? Pero si nos encontramos con un frontón, pues nos encontramos con un frontón. Y esto tiene que cambiar. Y como nosotros no estamos dispuestos a ceder ni un ápice, y como decimos con nuestro blogan de la movilización, no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en la defensa de los ganaderos españoles, pues no le vamos a dejar las cosas fáciles ni al gobierno de España, ni a estos países que se esconde clarísimamente a través de sus operadores que los tienen aquí. Y que es muy difícil hablar con ellos. Industrias francesas que no nos han dirigido la palabra, ¿eh? Y que nos están esperando, ¿eh? Pero nosotros también, ¿eh? No se equivocan. Distribuidoras que le hemos dicho que en este país no se juega con los ganaderos. Y no le teníamos miedo en absoluto a las amenazas ni a las cartas que nos están mandando. Porque estamos dispuestos a defender a los ganaderos españoles hasta las últimas consecuencias. Es posible que alguien piense que, haciendo una reconversión brutal del sector como la que se está haciendo y potenciando grandes empresas de producción láctea, se va a mantener la producción de leche en España. Nada más lejos de la realidad. Quien mantiene la producción láctea es el ganadero. No son grandes empresas que hoy están y mañana desaparecen. ¿Qué es lo que pasa cuando a un ganadero le llegan con un contrato y le dicen o firmas o mañana no te recojo la leche? Eso, por ejemplo, en Francia no se hace. Pero en este país se hace. Se hizo hasta hoy. Nosotros esperamos que a partir de hoy no se haga. Si la situación no cambia, nos vemos abocados como sector a seguir en las movilizaciones y dar una respuesta adecuada porque realmente es inaceptable la situación. Si no se concretan en esos cambios, realmente seguiremos en la calle.